Buenas noches y bienvenidos, muy pero muy buenas noches y bienvenidos antes que sea tarde. Es viernes, hemos decidido relajar una semana con mucho ruido, muchas cuestiones. No hay paz, no hay paz. Una no tiene filtro, la otra es un petardo directamente. Vamos a hacer una cosa, me das dos minutos y me clavo una botella grande de champagne, de esas de Fórmula 1. Champagne, ¿no? Champagne. ¿Jarpagne? ¿Jarpagne, pero eso no es el perro? Va a haber despelote, le vuelvo a repetir, una no tiene filtro, la otra es un petardito, y el otro está de la mano. No, 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 podés ser chiquitito, un cortecito, quédate ahí y ahora en la web te explico porque siento que me... 8 y media, 20, 31, como vos quieras. Buenas noches, Yalina Latorre. Buenas noches, Esturce. ¿Cómo está ese petardito explosivo? ¿Cómo está la Rito? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme. Pero abriste como un noticiero, muy bien, Rito, sos otra. Muchas gracias por invitarme a la producción, hola país, estamos acá y bueno. ¿En cuánto tiempo se te sale la cadena? ¿Cuánto le damos? No, voy a mantener, voy a tratar de mantener. Vas a tratar de mantener, perfecto. Ya por ejemplo, Calzarotto veo que lo volaron, salió para atrás, despedido. Pero vos ves un trío hermoso, la verdad que estoy contento, porque aparte me pusieron al lado de Jujuy, que también es una linda compañera. Ligó, ligó de alguna manera, perfecto. Rito contenta entonces de venir hoy de panelista invitada. Muy contenta, muchas gracias por invitarme. Por favor, Rito, es un gusto que esté acá. Esturce contento, rodeado de minas. Con Kencon, muy contento. Bueno, perfecto. Que es gangoso. ¿Está gangoso? ¿Qué le pasa? Se va nervioso. Y Janine Lara Torre veo que adoptó la de clavarse un champusito como para relajar. Ah, ¿por qué vos? ¿Por qué ya sí? Ah, no empecemos. Ya empecemos, ya está. Yo llevo una semana más que vos. Pero decime, yo soy Rito. Ah, no me importa, yo soy botinera. Ah, yo como champaña como las botineras. No, vos sos botinera, pero yo soy Rito. Y bueno, pero las botineras tomamos champaña. Perdón. ¿Qué te querés que yo tomo? No sabía, y vos te pusieron agua. A ver, tampoco la discriminemos a Rito, que capaz tiene en el historial un futbolista, no lo sabemos. Ah, es verdad. No tengo, tengo una carrera muy importante, que la puedo enumerar. No, pero sí, fuera de cámara, si querés. Perdón, ¿pero ya se empezó a pelear? No, no. Estamos charlando. Es chiste, estoy charlando. A ver si la gente cree. Ay, Dios, qué suyo. Vamos a dejarlo que hable que es el conductor. ¿Por qué ella sigue? Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Vamos a dejarlo que hable que es el conductor? No, esto está... De a poquito. Está virtual. Se va yendo el carajo de a poquito. Bueno, está Rito con nosotros. A Rito, ¿cómo le cae nanis? Vi un gesto ahí, raro. No, se corre la lengua, pero he bajado. Perfecto. Después te digo. No, no, pero la pregunta es, ¿cómo le cae? ¿Bien o mal? Porque viste que ella como a veces separa un poco las finas de las populares. Usted es una chica popular, como yo, una chica de barrio. Una chica popular y ella también es popular, por más la plata, este, no hace, me parece que no se, no hay que saber diferenciar a la gente. Pero no me está respondiendo. ¿Cómo le cae la nanisa, Rito? Júgate. Mazo. No, me la juego. Es que hay momentos que sí, momentos que no. Creo que ya ahora se desbordó totalmente. Con todo ese séquito que trae. Con el séquito y con esa cosa de estar haciendo mucho alarde de lo que tiene, creo que uno no tiene... No hay necesidad. No hay necesidad, exactamente. Vamos a una cosa, yo le pongo el tape y usted a la vuelta me opina, también la torre, también es turce, por supuesto que al zaroto, Jujuy puede meter su bocadillo. Esto es un lindo grupo de autoayuda, desde el 12 de marzo estamos acá, ya llevamos cuatro meses. Así que en estos cuatro meses, entonces de espelote llegó la nani, que trajo todo un séquito. En el medio un DJ que parece que es el chofer, que parece que no sé qué más. Después la nena, que bueno, no terminamos de entender en qué idioma habla. El fibe que solo disfruta y habla poco. Y todo ese despelote en este tema, mirá. La primera dama del pájaro, Canigia, sigue dando que hablar. Ayer vimos cómo pedía gnocchi para un notero, pero servido de la mano de su custodio. Y ahora, lejos de repudiarla, todos la siguen rondando como moscas. ¿Cómo prende el masoquismo en el gremio de los noteros, no? Al volante se lo puede ver. Ah, Daniel Díaz León. Daniel Díaz León. Ah, el artista anteriormente conocido como Dani la Muerte. Llamemos a las cosas por su nombre, che. Le pusieron un mediático de guarda espalda. Le pusieron toda esta cosa. Dani la Muerte es un mediático. ¿Qué? Le gusta más la cámara que a Dani, me parece. Es así. Ojo a los pies. Ahí está, avanzando. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, hoy salimos bastante los dos. Sí, ahí está, Daniel. Ojo a los pies, por favor. No podemos hacer nada, no, Dani. Jamás, vos tampoco a mí, ¿no? No, por supuesto que no. Mirá que manejo bien el cuchillo igual. Sí, ojo al espejito. Manejo bien el cuchillo. Yo no, yo no, para comer nada más. Yo no puedo creer de verdad, chicos, lo que pasa con la prensa. Primero que me da pena lo que nos pasa a nosotros realmente, que mandamos a los cronistas a seguir a toda esta gente. La verdad que uno debería reverlo. En realidad se pone el foco de atención en la familia Canigia y no en esto, que es la presentación de uno de los grandes espectáculos que tiene la Argentina en el día de hoy, ¿no? No se puede estar detrás de toda esta gente que trata mal a la prensa, que se creen superiores a no sé quiénes. Mariana, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, Mariana. ¿Está Maradona, Mariana? ¿Todo bien contigo? ¿Por qué me mandaste a pegar, Mariana? Ahí está. No, 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 dale. La carita de... de Charlotte. Gracias por... Sí, sí, sí. Muy amable. Bueno. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. No, no, no. Vos vienes a sacar. ¿Cómo vienes a pegar a Martín Proja, la verdad? La verdad. Vienes a sacar, la verdad. No te dan ganas. ¿Vos le pegarías, la verdad, a Martín? ¿Te pegarías? Sí. ¿Por qué me mandaste a pegar, Mariana? Esta gente es una cosa que armaron ellos para copiar o para inventar un Ricardo Ford, la versión femenina, que me dan... ¿Por qué me estás enojado con eso? Mariana, ¿por qué me mandaste a pegar, Mariana? Correte, papito. Papito. Yo creo que a ella le gusta, a ella se siente Susana Jiménez. A ella bajarse del auto y ver estas imágenes era, logré ser diva. El tema es que para ser diva la tenés que sostener con algo y no con una cuenta de banco apuntada. ¿Es cierto que puede haber fotos? ¿Escuchá, Mariana? ¿Me estás lastimando? ¿Es cierto que puede haber fotos? Mariana, ¿es cierto que puede haber tuyas fotos? ¿Para un poco? ¿Pero dónde viven? ¿Dónde vive esta gente? Porque queremos ver la mansión en Marbella. Claro, queremos ver la vida. Hay mucha gente que vivirá en Marbella y anda a saber en qué condiciones, ¿no? ¡A ver, a buena! Hola, hola. ¿Qué cerra, amigo? ¿Están en la iglesia o qué? Están en Cervoce, la iglesia, los tengo en penitencia. Bueno, la casa, al final. Tenemos casas. No son Ricardo Ford, no es la vida de millonarios que lleva, la casa que tienen Marbella se alquilara. El lugar está bien. Parece una casa mexicana. La montaña es genial. Sí, la montaña está buena. Sí, parece una especie de esos... La casa del zorro. La antigua hacienda de... De Diego de la Vega. Exactamente. El zorro. Lo de Mariana no debe sorprender. Nos olvidamos que a los argentinos nos hizo mierda. Yo me voy con ellos. ¿Dónde se van? ¿A Buenos Aires? Sí, vamos a Buenos Aires. Ocho días, creo que es. ¿Sí? Pero igual te dejo uno de los chicos que trabajaba conmigo acá en una discoteca. ¿Dónde hacía seguridad? Hacía en Argentina. En una discoteca conmigo. Está bien, entonces está bien. Si hacía en Argentina, porque es buena seguridad. Esta señora ahora se viene a engordar la bolsa, la cartera y los bolsillos a la Argentina. Esa misma mierda que decía que era el país y los que estábamos arriba de la tierra, esa misma gente es la que le está dando de comer. Como si esto fuera poco, la dadora universal de Champagne nos encajó algo más fulero que un bife. Sus dos criaturitas celestiales la copia en carbónico de Paris Hilton y este moplo que imita el peor Tito Esperanza. Che, Claudio, ¿puedo la ver si arriás el ganado y cerrás mejor la tranquila? O por lo menos da la cara, cobarde. Que no es Charlotte Chantal. Así llegaba ella y esto pasaba con los medios. Pero mira lo que es Paris Hilton, que igualmente la verdad que es una botinera más. Para ella es todo... No sé, es como todo color de rosas. Tiene una onda tipo Paris Hilton. Así es Charlotte. O sea, no le importa nada de nada ni cuida nada. ¿Quieres ver los zapatos? Sí, enséñamelos. Ay, aquí están. Mira. No. Charlotte en silencio total y Alexander peor todavía. Alexander, nada, un punto fijo que es la puerta donde tiene que llegar y ahí en cara y ya está. Bueno, Alexander, ¿cómo estás? Ahí está, vamos a verlo. ¿Qué opinás de Argentina? ¿Te gusta Argentina? ¿Te gustó la onda que pegaste con Tinelli? ¿Te gustaron los chistes? ¿Qué balanza hace de la fiesta? Pobre Diego. ¿Cómo lo viste a Alexander? Alexander era un mal educado. No me saludó, me trató mal. Este chico, este chico que de verdad, mirá lo que es pobre. Que yo pensé que primero que hacía un acting, dije, bueno, pero debe ser simpático. Y no habla, y es así. Te digo la verdad. Hoy lo voy a ensayar con pañuelo y gorra. ¿Cómo vas a empezar? Claro, no te entra agua al tanque, no te respira la cabeza. Yo solo quise saludar y yo, soy una mujer, soy una dama, no hay que estar así. Alexander, sos muy poco caballero. Lo choqué, me choqué con el chico de seguridad, el cuchillito loco, uno de los baes. Y cuando, al chocarme, lo llené a él de champán y a mí también. Le pedí disculpas y se fue corriendo para allá. Y enseguida me dicen que lo había salpicado al chico este, que el chico me dijo, perdón por la palabra, pero me dijo pelotuda. Es más, te juro porque me lo había confundido. O sea, yo cuando lo vi me dijeron, es él, pensé que era uno de los guachiturros porque estaban vestidos similar y... Veía que estaba ensayando, por ejemplo, este chico Alex Canigia y tenía como 4 o 5 patobicas alrededor. Explícame para qué. Perdón, ¿quién va a querer secuestrarlo si es un moplo? No te sirve para nadie, encima no tienen un mango. Ojo, capaz a este plomazo lo secuestran para fundirlo y fabricar algo más divertido, como, no sé, clavos. El pibe no entiende nada, lo trajo la mamá, lo pusieron ahí y le dijeron bailar. El tipo estaba en la piscina, en Puerto Banús, levantándose a las 11 de la mañana. A ver, más de lo mismo, más de grotesco, más de gente que no sabe dónde está parada, que viene una nube de pedos. ¿Quién te gusta? ¿Cuál es tu ídolo, tu ídolo? Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que te gusta? Como regatea la velocidad. ¿Qué es eso? La potencia. ¿Qué regatea? ¿Un precio? ¿Qué es eso? Regatea a los otros jugadores. Realmente me parece que ya es una puesta en escena berreta. Es una puesta en escena. ¿Qué hacen ellos? Ayer se vieron las fotos del DJ piloto, que todo bien, tiene derecho a hacer lo que quiera de su vida. Pero no es DJ, está claro. Pero no es DJ. Que no es DJ. Pero lo último de lo último que nos encajó la nani es el DJ piloto, del que se descubrieron algunas fotos y videos que harían creer que al piloto le gusta aterrizar por la pista de atrás del aeropuerto. No sé si me entiende. ¿Y te traje un DJ? Que es último, último de todo el Fashion Week. Él es DJ. Último como Grosso, ¿no? No, Grosso. Grosso mal. Ahora, ¿no es el luchador? Es Miloni. Es Miloni, boludo. Es Vicente Miloni. Es Miloni, es Vicente Miloni. Boludo, Miloni. Miloni, ¿qué hacés? Miloni. Históricamente era un DJ que ya afamado en Europa. Sí, el más importante de Marbella. Y terminó siendo un actor porno gay. Lo que no entiendo es cómo somos tan giles de comprar todo esto. Estas son las fotos, cuéntame. Yo estoy casado. ¿Ah, estás casado? Sí, sí, sí. Estoy casado. ¿Dónde está tu esposa? ¿Está allá en Marbella? No. Yo mis notas te las puedo dar, dore mi fa sol. ¿Te la ves? ¿Sabes? Ahora, cuando tiré le pregunté acerca de un DJ que nunca puede tirar un nombre. No, no puede tirar un nombre ni puede tirar un disco, me parece. Otra cosa seguramente tirada. Sí, sí, sí. Porque es la impunidad. Lo habían vendido, me dijeron, para ponerlo porque es genial, porque es lo mejor. Ah, ¿te lo vendieron a vos? Lo escuché otro día, me pareció un pedo. ¿A Canigia lo conoces, a Claudio Polo? Claro. Eh, Claudio, Alex, a Axel, les mando un saludo bien grande de aquí de Argentina. Esto es todo loco. Güey, esto es loco, loco, loco. ¿Qué estás comiendo la mujer de Claudio Polo? Tío, es que eres un pacto de respeto. Tú te estás comiendo a tu cámara. Eres un pacto de respeto, ¿sabes por qué? ¿Te conoces? Porque para mí, para mí, Claudio es un hermano. Yo a primera vista, Gile Pido al carné. Lo dejo entrar derecho. ¿Eso te digo? Yo estoy en la puerta de... Vos tras. Sí, vos vitalices. Dijeron que tenías una relación con... ¡Cubano, gay! Mirá, tiene un buen cuerpo, podría estar en la pista. Ah, mirá vos. Ah, ¿ya te gustó? No, 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 no. Esta foto... Ah, bueno. Bueno, salió del balcón, hacía calor en mi piso. Pero también, ah, este chico lo vistieron, le pusieron a la primera vez que lo presentaron, le pusieron los zapatos. No son como estos, por supuesto. A ver, a ver, este es calzo. Mirá cómo está, está. Esto es última moda, estos zapatitos así. Yo le quiero pedir disculpas, le quiero pedir disculpas a Sturze también, que en este momento ahí está cotorreando una de las chicas atrás de cámara. Le quiero pedir disculpas a la audiencia, porque la verdad que yo no conozco a este muchacho. ¿Quién es este DJ piloto? DJ piloto. DJ pelotudo. Yo, con todo respeto, ¿qué es el que maneja o el que pasa a la música? No entiendo. Es del entorno de Mariana Nanis, que lo conoce en Europa, no sé, pasaba música, ahora es actor porno. ¿Lo conoce? ¿Es actista porno? Claro. Eso es lo que hemos notado, que es actor porno, no sabía de dónde lo sacó. Capaz estaba mirando ella una película. Y dijo, este quiero que me maneje el auto. O por internet, claro. Y dijo, bueno, me gustó. Hace todo, es DJ, le pasan la música, le hace de seguridad, actor porno. ¿Qué hace el actor porno gay? La tiene, digamos que le dice. Pero es gay. Pero es gay. Sí, sí, sí. Bueno, pero puede cumplir doble función, capaz que es taxi boy también. También taxi boy. Sí, porque hoy en día con un laburo no llegás a filmar. Sí, pero es un multifunción, es verdad. Ahí está, esa es la palabra. ¿El pibe es un multifunción que es como un lavarropas? Sí, es de yoke, actor porno, es cubano, tiene pelo corto, pelo largo, rubio. Se pone en los tagos cuando Tinelli le dice. Sale con la hija a bailar, le cuida a la nena. Ah, le saca. No la va a tocar. Le saca a Yacón. Atiende a la nena también. Claro. ¿Atiende también a la nena? No, no, con la nena salen a bailar. Ah, la cuida. Yo no leía en las revistas. Igual, lo demás no sabemos si pasa o no. No, no sabemos. No tiene mucho aspecto de qué pasa. Yo no termino de entender. Entonces, este es DJ piloto. DJ piloto. Más el entorno. Y de ahora, de esta cosa, yo tengo que ir a Carmen Barbieri. ¿Cómo salto de DJ piloto? Porque todo tiene que ver con todo, pelado. Es todo la misma fauna. Entonces la gente lo va a entender. Perfecto. Y porque todo está dentro del mismo programa, del mismo contexto. Ahí le quiero preguntar, porque ahora ayer hubo un despelote barbo con Carmen Barbieri. Y yo ingenuo pienso, digo, qué mal se puso Carmen, ¿o no, Rito? Pelado. No seas ingenuo, por favor. Me estás cargando. Es un show. ¿Cómo es un show? Pero si se enojó con Tinelli, si renunció. Bueno, se enojó, pero volvió ya. ¿Ah, ya volvió? Creo que sí. ¿Cuánto le va a durar? Bueno, si no volvió, todo fue en 15 minutos. ¿Todo en 15 minutos? Y ya renunció. Aparte se desmayó, vino la ambulancia, se descompuso, volvió, lloró. Renuncia a la hipotimia, ambulancia, médico, todo en 15 minutos. Quiero un mal que me defienda, me encantó. ¿Todo en un bloque? Chicos, un segundo, a ver. Si Carmen, Carmen es una mujer muy inteligente, ¿no? Ella no va a permitir de ninguna manera. A ver, a ver, ¿esta chica cómo entró? Gracias por Carmen, porque estuvo o no estuvo con Santiago, ponele que estuvo o no estuvo, no sé. No, pero no se va a ir del programa de Showmatch, del programa más visto y le pagan por una chica. No es el más visto, no sabía eso. Discúlpeme, pongo el tape y a la vuelta debatimos esto, porque no entiendo nada. Sí, se ve mucho cuando hacen la famosa fiesta de los gays. A eso también le quiero preguntar, Ritón, un ratito. Veamos lo de Carmen y a la vuelta seguimos debatiendo, porque la verdad no entendemos lo que está pasando en la televisión. Dale. Después de un mes emotivo y conmovedor al show, se le cayó la careta y así volvió al viejo y querido quilombo violento. Carmen y Paleo se dijeron cualquier cosa y todo terminó con otro gran regreso, el de la renuncia de un jurado. Bueno, chicos, falta que vuelva la carta documento y estamos todos. Carmen Barbil renunciaba, aunque después se arrepintió, porque era tremendo todo lo que le decía la ex amante de su marido, de Santiago Bal, a Yelen Palé. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es el labor? Uno alarga todo lo que tiene que decir. ¿Estás bien, Carmen? Porque se habló de una descomposición. No, no, estoy bárbara, estoy muy bien, por cierto. Ahora estoy genial. Qué feo tener que pedir en un lugar lleno de gente, cuando una mocosa, si querés, para la edad de Carmen, te está diciendo prostituta delante de tanta gente y sobre todo delante de tu hijo. Me están diciendo que Tinelli estaría cambiando el sentido de su programa, del bailando por musulman. El reality le está ganando al talento, a lo artístico, a los contatos que Marcelo había apuntado con Florencia Peña, con Gazaya. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión. La usaba un poco, digamos, de los cruces con Yelen. No existe permiso. Este año van a apuntar directo al corazón. Al corazón apuntaron, más precisamente fue al de Carmen, y con un rifle telescópico. Digamos, la inclusión va a tener el caso de Yelen, el caso de un muchacho que le falta una pierna. Fue muy fuerte el enfrentamiento de hoy. Esto era obvio que iba a suceder, desde el momento que me ponen a mí, la ponen a ella en un jurado. Esto es así, esto es un certamen, esto es un reality. Este año van a apuntar directo al corazón, digamos. Esto era obvio que iba a suceder, desde el momento que me ponen a mí, la ponen a ella en un jurado. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión. Carmen tuvo un pico de presión muy alto ayer. Muy alto. O sea, arriesgando su propia salud. ¿Qué pico de presión y qué pico de presión? Acá el único pico que interesa es el de rating. Estoy acá también, por el día. A ver, ¿por qué me tengo que dejar basuriar todo el tiempo? Eso es lo que no entiendo. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión, y eso sí se lo dije a todos los miembros del jurado. Polino recién nos dijo que como figura te tendrías que haber cantado y no haber cantado. ¡Alvino, torne! Pasá para arriba de... ¿Qué? ¿Polino me da consejos? Bueno, para él no tiene. Chau, chicos, chau. Pero en el formato que conocemos se empezó a terminar allí. Como se terminó también otro bailando, donde solo era por los sueños, y se terminó el bailando de la agresión que no nos gusta más. Yo entiendo que estoy ahí por el lío y por todo. Y se terminó el bailando de la agresión que no nos gusta más. Pero eso no significa que yo me deje basuriar y pisotear, pero creo que cualquier persona haría lo mismo en mi lugar. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión, y eso sí se lo dije a todos los miembros del jurado. Moria, en un momento, que es lo que no salió al aire, por lo cual Moria reclama con este Twitter, que lo voy a leer textual. ¿Por qué será que editaron mi pregunta, señor Tinelli? What pass, papi? ¿Cuál era la pregunta que no salió al aire? La pregunta era, señor Tinelli, pensé que usted había dicho que no iba a ir a buscar a nadie que se retirara de esta silla. Marcelo le habría contestado, no. A nadie que se retire del edificio. ¿Pero no puedo dejar que alguien me diga a Torranda, trola, p***, lo que quieras? Pero no puedo dejar que me lo diga delante de la cámara, porque creo que si a su hija o a su tía o a ella misma le dirían, eso también va a saltar. ¿Por qué se comprobó que salió con Santiago Oval? ¿Por qué siempre se lo da como un hecho? ¿Quién dijo que no se comprobó? Si hay mail, Carmen nos está mostrando las pruebas en pantalla, pero están en la justicia. ¿Pero dónde están los mails? Acordate cuando ella dijo, tengo los mails que se cruzó con Santiago, donde Santiago le decía que estaba enamorado, que no quería saber más nada con Carmen. Si yo quería recuperarlo borrado, podría entrar en un tachito de basura, levantarlo y leerlo. Pero digo, voy a hacer lo que me enseñó el profesor. Me metí en el tacho. No. Y vinieron un montón de mails. Es el mail, es el mail. A mí nunca me llevó ni un mail. ¿Tanguera 10? Puede ser que sea mi mail, no sé, la bronca o la chiquita. Ah, eso no es. ¿Alguna de tus casillas de correo? ¿Usás tanguera 10? Sí, tanguera, sí, obvio. Muy bien, gracias. Si usted no caza un fulbo en temas de tecnología, le pido que preste atención al siguiente profesional que vino bien empilchado para disertar sobre los mails. Los mails son muy difíciles de recuperar, salvo que tengas un programa muy especial en tu computadora, porque el mails no va a la bandeja de reciclaje, como se dice que abrí la bandeja de reciclaje y estaba el mails. No, bueno, pero a elementos eliminados sí va, facha. Sí está, vamos a ponernos a discutir sobre eso. Carmen, insisto, con que ella pensaba que iba a tener un papel más así, como de ser la sufrida, y esta piba está como envalentonada, la ha visto también en otros móviles, en otras notas, está como muy gallita. Yo le voy a seguir la discusión a la señora, porque yo ya no me callo más, yo ya me cansé de que me pisoteen. Yo estoy en el bailando, está bien, gracias a un guilombo, gracias a un lío, pero tampoco por eso me voy a dejar pisotear y ensuciar. No hay problema. Acaban de aparecer declaraciones de una de las hermanas Hipolitaki, estamos hablando concretamente de Estefanía, que sale a hablar y dice, lo que me hizo gozar a Yelén Paleo no me lo hizo gozar nadie, se lo habría contado Santiago Bal a su hermana. ¿Qué hable ella de su mensaje que se mandaba con Santiago? ¿Qué hable ella de las cosas que hacía? ¿Qué hable ella de las cosas que se compraba cuando íbamos de gira y que me compraba a mí, yo pensando que era su plata y no era su plata? A Yelén niega todo, es una cara dura. Pero aparte lo viene negando hace un año y pico y lo viene negando. Incluso sistemáticamente se moró. A mí siempre me voy a indicar todo. Diga algo, diga bueno, malo, lindo, feo. ¡No hay problema! Entonces vas a seguir, así me la tuya. Paleo, que igual Paleo no me cae simpática, me parece una maleducada, no está dejando una buena imagen, pero por el otro lado, si Carmen quiere, la puede sacar del certamen y tendría que elegir entre su salud. No corresponde, Diosi. No, pero estaríamos criticando. Vos sos la primera de la estrella, pero por eso está ahí. A Yelén le es una sinvergüenza, a Yelén no tiene que hablar de nadie, y menos de Carmen Barbieri, que se lave la boca antes de hablar de ella. ¿Para qué lavarse la boca? Si ese comedor que encandila no se ensucia con nada. Feo, feo que uno se está mal, que yo llore, que la otra llore, que la víctima, que la mala. Me han dicho, sucia. A Yelén Paleo, el señor Guiti. Bailarín le dijo que nunca había podido Hacer el amor con ella No, no, perdón Que no había podido hacer el amor con ella Porque tenía olor a pata Mirá, mirá que imagen juntos Estaba tan bien sola Me pusieron al lado de Witty Bueno, hay un juicio en el medio Hay olor Estábamos a punto de tener algo En el medio de esa relación Que iba a darse ¿Qué es mentiroso? Mirá, contámelo en los ojos ¿Te lo dejaste por qué? Se sacó unas botas que tenía El chico empezó a bajar para sacarle las botas Pero parece que el olor El olor El olor El olor El olor Y bueno, me di cuenta que no tenía medias Gran error Podemos hablar de los olores de Ayelen Paleo Pata sucia Tenía olor Abarcó, sí, abarcó ¿Estás hablando de sucia? ¿Vos sos maleducado, atribuido? Abarcó todo el lugar Ojo, yo quise ponerle todas las pilas a la situación ¿Entendés? O sea, yo no ves que Oh, tenés el olor a pata No hay a la mierda No Todo lo que estás contando es mentira, chicos Uno cuando está en ese momento Ya se olvida de los olores Tiene que ser un olor muy fuerte Te quiero ver Te quiero ver en ese momento Pero casi, claro, era un ácido directamente Te la bajó, digamos, las ganas Él fue delicado y quiso decir olor a pata Pero parece que había olor a... En la zona media Me han dicho Me han dicho gato Que cobraba Que robé Que, no sé Que me metí en la cama Que hubo una extensión ¿Vos te parece que voy a arrepentirme de decirle algo a Carmen Porque leía que tuve un amante? Carmen y Purcell es historia concluida Reconocido por la propia Carmen Claro, fue pareja, no fue una danza Inclusive Alfredo se enojó mucho con Jorge en esa época Barbieri, claro Tuvieron diferencias, separaciones Insinuó que con las parejas Carmen había elegido hombres casados Eso es lo que le molestó a Carmen El gordo Purcell fue el gran amor de Carmen Fue un gran amor para Carmen Y me atrevería a decir casi su primer hombre Distinto que esta chica que estuvo usando a Santiago para trepar Te nota que estás como agotada Agotada físicamente, psicológicamente y todo Y los ojos así como que estuviste llorando mucho Toda la tarde Y yo no soy de llorar Pero no puedo evitar, me hablan del tema y me pongo mal Se fue muy mal, ella casi llorando No, sí, sí, no me digas Que consolarla, vayan con ella chicas Ahí está, gracias Carmen Gracias Ahí se retira entonces Ella queda como víctima, si se levanta Quiere renunciar y se va al camarín Digan lo que digan Ella es la víctima en ese momento Yo soy la malvada bruja que la quiero hacer renunciar Si Carmen se fue triunfante y ganadora No es casualidad Ella tiene un largo currículum en esto de levantarse y tomarse el palo La verdad que tiene mucha voluntad Carmen, ¿eh? El ejercicio este de levantarse le debe generar tremendo esfuerzo Pasó Carmen Nada, nada Me tienen que cuidar Hay que cuidar a los artistas Estoy por si me acontrato Y amenazó ya Carmen en ese momento Hace algunos meses Antes de que comenzara el bailando con su renuncia No puede ser que se burle de mi dolor Yo estoy pasando un momento muy difícil Muy difícil Y se burla de mi dolor Que soy de cuarta Que es de cuarta Todo eso Está mi hijo ahí Mi hijo que me defienda O que diga la verdad No que me defienda No tiene nadie que me defenderme Pero eso es lo que no es Flavio No la nuestra Sí, pero la dejan opinar ¿Cómo se van a burlar de mi dolor? No, mi amor Yo en un lugar donde no me siento feliz Me voy Chau, chau Finalmente regresó al show Y se quedó ¿Vos tenés algo conmigo que no sé qué es? No, amor ¿Vos tenés que te quedaste para pelearme? No Te estoy diciendo No te pregunté si tenés algo conmigo La que llegó fuiste vos, no yo Sí, pero amor Yo cuando llego a una casa Saludo como el que llega Saludo como el que llega ¿Me estás retando? No, yo digo lo que hago yo Perdóname Pero por este hombre me voy No, no te podés ir No, no Ahí voy yo No, no Quédense los dos Pero en un rato que en 40 No vamos a decir Es de un vivo, Carmen Vos sos Carmen Vos sos mujer de televisión No, porque yo vine para que me... Pero pará, pará, pará ¿Puedo decir algo? Pero vos... Una persona importante se fue Está bien, perfecto, Carmen Carmen, no te vayas Ya está, dejala ¿Qué vamos a hacer? En 40 nos vamos todos ¡Guau! Pero te puedo decir algo, Carmen Pero escuchame algo, Carmen Todo la ve en un estado de irritabilidad constante Está siempre a la defensiva Es como que no termina de digerirlo O no termina de volver al eje No sé, quiero ser cuidadosa con las palabras Porque después me llama Y no le gusta lo que digo Pero no pasó mucho tiempo Imaginate si vos sos cuidadosa Yo lo que tengo que... Si vos sos cuidadosa con las palabras Como tengo que ser yo, no Mercenario, me decís a mí Que te robé el trabajo Estás diciendo No tenés vergüenza Te la pasás hablando de tu familia De tu mamá A mi mamá la conocés bien Y la está conteniendo la madre Marcela Tauro Del ataque de presión Que le dio de lo que dijiste Sinvergüenza Sinvergüenza Andate Escucho porque Moria Kazan Dio una nota muy extensa Y en esta segunda parte Que vamos a ver ahora Se mete con algo más profundo Más personal Que quiero que escuches con atención Ustedes sabían todo, chicos Tenían todo armado Bueno, chicos, chao Gracias Termino lo que quieras Me parece que no entendió, Carmen Estoy diciendo Me tenés harta metiéndote conmigo, Carmen Siempre tenés un problema conmigo ahora Escuchá bien lo que pregunto Siempre tenés un problema conmigo Bueno, a ver No hagamos de esto nada personal Chao, chicos Bueno, no hagamos de esto nada personal Un segundo Un segundo Un segundito Yo no sé por qué se hace esta Se ha hecho esta costumbre De levantarse e irse Y vos fíjate Cómo corren esos gatos Son todos gatos Qué basura Vos la conocés mucho, Carmen No extrañás por esa, Carmen Que era tan piola Tan gamba Tan buena compañera Una mujer que salía a remarla Todos los días ¿Qué pasó con esa, Carmen? ¿O qué le pasa? Que uno la ve siempre Está enojada, ofuscada Estresada Están todas diciendo Que se acostaron con Santiago Hay que acostarse con Santiago Bueno, bueno, bueno Convengamos que eso es tener huevos, chicos Es una estrella el espectáculo Hay que preguntarle Hay que preguntar ahí, ¿no? Justamente ¡Hola! ¿Vos está ahí? Carmen, ¿sos vos? Si me permitís, Maju Carmen Marvieri, sí Sí, la que se acostó con Santiago Pero fue súper hermosa Así que no es tan malo No me causó gracia, Maju Perdón, Carmen Yo sé que... Son bárbara vos Hacés humor Pero metés el dedo No, no duele, ¿no? La he pasado bárbaro No ha sido este momento Gracias por todos los días No, Carmen Yo voy a pedir varias cosas Primero le voy a pedir a la gente de América Por favor que me ponga móviles Porque deseo que se me vayan los invitados a la mierda Es un momento muy lindo Aparte la velocidad con que Carmen hace tiki Y se desarma Y se va Y se va cual barra brava Pasa, pasa Yo lo he hecho Yo lo hago siempre en la vida privada En la vida privada Usted se va y deja... Yo me bajo del auto en movimiento Y abandono los restaurantes Cuando mi marido me molesta Perfecto Lindo, aparte porque como a Gametita No lo conoce nadie Y queda perfecto Y él va despacito con el auto Con el vidrio bajito Y me dice Por favor que es un papelón La gente me conoce Subí yo Embalentonada Perfecto Le hago una consulta Ritu Usted que ha dejado varios móviles En el momento que se deja el móvil ¿Usted está con emoción violenta? ¿O es consciente que está dejando de garpe Al conductor de turno? No, porque me molesta mucho Lo que me están preguntando Tal vez Y le digo Chicos Me voy a ir Ah, usted avisa Yo soy avisadora Me voy a ir Me voy a ir Y cuando veo que empiezan a hablar todos Y que ninguno me está escuchando Bueno, me levanto Bueno, listo Me cansé Y me voy Le hago una pregunta La Torre tiene como un doctorado En situaciones de mujeres de futbolistas Usted tiene un doctorado Por ejemplo En irse de los móviles Carmen Barbieri En todos los que se fue ¿Se va enojada de verdad? ¿O se va un poquito para parte del show? Es show Siempre le hace show Y todo el tiempo se victimiza terriblemente Ahora Cuando usted por ejemplo Aquella vez va y le pone la cara cerca Como apurándola ¿Todo esto era show? ¿O ahí usted la quería colocar? Digo Ponerle un trompazo Me refiero No, jamás Primero, antes que nada Jamás le pegaría a nadie Porque no No a la violencia No me voy a comer a un juicio Ah, es por el juicio No, no Aparte no voy a la violencia No voy a las manos Pero ese día que estaba Yo recuerdo No, era para decirle cara a cara Para que escuche bien Para que escuche bien Sí, porque me pareció ya Una falta de respeto A lo que me había dicho a mí ¿Cómo me va a decir? Una niñita de cuatro años Está bien, baila mejor que vos Sabiendo que yo tenía Una lesión en la columna Claro Pero igual Ella tiene esa Parece una especie de bipolaridad Porque yo traté con ella en el teatro Y es una mujer muy especial O sea, hay dos Carmen Dos, dos versiones Totalmente Lo pueden comprobar Creo que Marina En la nota lo dice ¿Cómo son las dos versiones? Porque yo la que me cruzo Siempre es muy simpática Le hago nota Divina Sí, te hace sacar Ella siempre escucho que dice Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Bueno, vos no podés amar Es mentira Vos no podés amar a todo el mundo Es complicado Vos amás a tu mamá, a tu papá, a tu mujer A tu hijo Claro Y ya bastante con eso Y ya bastante ¿Y cuál es la otra que no conocemos? Que en el momento que está todo bien Te dice Sí, vos conmigo vas a seguir trabajando Es buena onda Y de repente ¿Qué me quisiste decir vos con eso a mí? ¿Qué me quisiste decir? ¿Qué me quisiste decir? Y vos decís ¿Me está hablando a mí? Pero no entiendo Es como Y bueno, hace este juego Que se victimiza En este caso Bueno, con la Yelén Tiene sus motivos obviamente ¿Esto es verdad O es también un chamuyo Lo de la nena esta Con el señor este de Santiago? Yo eso no sé Si es verdad Si es mentira ¿Vos la conoces a esta chica, Yelén? No Es una chica que veo Que se parece a Alf Una chica que se parece a Alf No, es Empezó como una persona Alf O parece, no sé Pig, Pig ¿Qué se hizo? No sé Para mí es un luchador de zumo Con pelo largo Un luchador de zumo Con pelo largo Se parece a Alf Perfecto Bueno, le mandamos un beso A Yelén Que es esta chocha Si está mirando Y entonces Se afeó Se afeó Se afeó Se afeó con el retoque Bueno, pero sin embargo Le pifeó con el retoque Pero sin embargo Le sirvió el tema O sea, el espelote le garpó Exacto Y va a seguir con eso Porque es lo que le garpa Al programa Le hago una consulta más Cuando el otro muchacho El bailarín decía Que tenía olor a patas ¿Esto pasa en el ambiente? Que las chicas tienen olor? De eso te quería comentar Eso suele pasar Vamos a contarle bien A la gente Que no sabe Sí, claro, claro, claro Porque aparte De repente un chico Que quiere ser bailarín No sabe si quizás Se va a topar Con una chica con olor a patas No, hay olor a patas Y olores abajo Ahí, olores muy extraños Horribles, horribles Abajo del tobillo Abajo desde el tobillo Imagino No, debajo del pupo ¿Dónde querés? Acá ¿Querés enseñar? No, no, no No se falle Perfecto Entonces Ha pasado que ella Por ejemplo Una señora Que se llama Está casada con un futbolista Hagamos en imá Ah, doble B Bueno Ya está Doble B ¿Cuántos nombres hay Aparte de Willy? Walter Walter No, una mujer Wilma Wilma Perfecto Mujer con nombre Doble B ¿Qué tendría? ¿Qué problema? Terminé a olores Ahí abajo Decían los bailarines Me contaron Yo no lo estoy afirmando Pero ¿Cómo era la cosa? El tipo estaba Levanta la chica Yo te cuento Y de repente viene Y si tenés olor Viene en tu follo Yo te cuento Hay un famoso truco Que se llama El passé vedette ¿No es cierto? Que el bailarín Te tiene que meter Literalmente En la mano Debajo de la De la cola Ahí No, no, no Me parece que la de la chica No De la mariposa De la mariposa Entre la colita Y la mariposita Ahí te la clava En el huesito dulce El tipo engancha ahí Y si no te traba Ahí te caes Porque uno tiene que estar En el aire A ver si me explico Ahí así Y hacer esto Arriba Pero vos sentada Esto así ¿Me entendés? Sí, sí, claro Pero esto vos El tipo dos metros Y el tipo Cual bocha de bowling Viste que tiene el lugar Engancha Levanta la mano Claro Se llama Este es un famoso El plie para levantar A la chica De acá abajo No es una pelota de básquet No, no Estoy tratando de enganchar Creo que si con este Y con este Más o menos estoy enganchado Va para arriba Pero vos no se lo dio Con para metérselo Y es con la mano plana No, no, no Yo estoy hablando nada más Con una cuestión técnica De ver de dónde me puedo agarrar Te agarrás Y te vas a enganchar De algún lado Te vas a enganchar Perfecto Cuando agarra Hay rumores de bailarín Que se quejan En el momento de levantar Y han dicho Que esta chica Con doble B Casada con un futbolista Que el año pasado Hasta ahora no sé quién es Que estuvo él bailando Una chica rubia Bueno, ya está Sentate Muy bien ¿Por qué? ¿Perdón? No, no, no Me siento nada Decime vos si me tengo que sentar No, no Estás bien Como vos quieras No quiero que se arme lío Entre ustedes No quiero que se peleen En el primer día Bueno, yo estoy hablando con vos Así que te estaba contando Si te querés sentar Para que estés más cómoda Aguanta que tiene ruedita Que si te caes Le das desventajas a ella Y entonces levanta Que tranquilo que no me caigo No, no, no Perfecto El tipo levanta Y hay un rumor Que se quejan los bailarines Y sí, porque tiene olor Tiene olores Como puede ver De las axilas Y es feo Y las medias rotas Como que antes Tenía poco cuidado íntimo Sería eso Perfecto Quedó claro Hasta acá quedó claro Si usted está del otro lado Y todavía tiene alguna duda Es un movimiento de baile Donde le viene el barandaje Quizás siente que está En el puerto de Mar del Plata O en algún otro lugar Vamos a ir a otro lugar Que es esta fiesta Que armó Marce Donde había de todo Todo un revoleo Fiesta gay Se decía por un momento también Pero al mismo tiempo El tape muestra un poquito Que a veces se van Como a estereotipos Y el gay es Una elección sexual Una persona que elige Con quién estar y punto Y a veces a veces Hacen como es un personaje Así que vamos a ver Todo este tape Y a la vuelta Lo vamos a desarrollar Tanto con Rito Que es un petardito Que ya nos contó La de la... ¿Cómo se llama en el movimiento? Pasé Vedet El Pasé Vedet También tenemos a la torre Los chicos Vamos a ver la nota Pero antes sabe Que la mayor variedad De ofertas y financiación Está en Musimundo No busquen más Mirá En Musimundo Te esperamos con promos Sin perdidas Aprovechá hasta el lunes Y llévate esta Playstation 3 Sony Más Uncharted 2 Y todos los productos Con un 15% de ahorro Y hasta 15 cuotas Sin interés Con tus tarjetas Galicia Crédito Vení a Musimundo Los gays en la tele Siempre estuvieron presentes Muchos de ellos Como Peña Ronnie O Julio Boca Por su talento Y otros como DJ Piloto Que solo tiene la virtud De ser amigo de Nani De una forma u otra Para la tele Poner un gay Hablando de su elección Sexual Es similar A entrevistar Al extraterrestre Que fue a ver A Carlitos Percival Al teatro Bajo ningún punto de vista Voy a aceptar esa voz Agarrala Pero todo La pregunta también Tendría que haber venido Es complicado No, no No, porque son No No, porque Parate con cuidado No, me voy a matar No, me voy a matar Pará, te digo Me voy a matar Dale Me mide espacito Me mide espacito acá Aparte son tu talle seguro Vos cansás igual Dale Me voy a parar Para ver si son cómodas No más Qué altura Podés caminar Qué altura Ay no Qué sentí ahí arriba Gulliver Viste que no es fácil Pará 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 y hay que darle ¿por qué acá todo el aire libre? y porque bueno hoy es un día que es especial lo tomas muy a pecho hay que el técnico del porvenir pero Jorge a la cancha mañana tengo que ir a Harley es un bombero voluntario no tiene pinta de de zapato de vino no, no se vuelve si, ya después del papelón que hiciste con los tacos altos ¿qué vas a hacer? no, no quedate quieto quedate quieto que te va a lastimar si no, ahora traen de maquillante quedate quieto en el otro que si no no se ve ahora sí mi taco, mi taco te digo vos, Ford, no me me te vas a hacer pepe todo primero tiene que saber que los chistes son todos mentiras a nadie se tiene que enojar como ese bariquita que va a la peluquería dice ¿cómo quiere que le corte? no, me vengo a hacer un peinado le marco la raya por mi destrozada ¿cómo se dice afeminado en árabe? si si entra en la bala déjala vamos a dejar los mariquitas al lado no, por seguir que bueno que haya evolucionado tanto ¿no? la sociedad argentina usted que está comiendo un chinchulito un chorizo claro piensen lo que estas chicas se dejaron ¿no será el que está en la parrilla ahora? no tenemos a señores super puto super puto que va a la puto cueva, como es la cosa no, super puto vive en su casa con una familia muy muy buena que lo apoya en sus decisiones fundamentalmente se siente apoyado se siente apoyado hoy en día hago show en boliche si, pero cuando estas en la verdulería y como deseas los treinta, los frescos, huevos colorados no, dije que no probemos nada probemos de adicina así, a ver, mirate son tuyas no, 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 son compradas ¿por qué no llevas lesbianas y se tiran tortas? que viste que sepa tan base parece que es muy base todas las lesbianas tirándose tortas, re obvio pero, a ver Zulma todavía no llegó fuimos a jugar al papi fútbol y tiró la gran escorpión de Higuita y se pegó la pera contra el piso no, no no sé si llega Zulma el conchero está moviendo si le hacemos algún cambio, ¿no? un bolero queremos tapar un poco la parte de adelante y por ahí no alcanza con el conchero y la tenemos que parar atrás de un bolquete para tapar todo eso Zulma Lovato no va a poder estar en el estreno ¿por qué? Mar del Plata porque para la fecha que la teníamos programada a fin de diciembre como es árbitro del ascenso le toca un ritago Tristán Suárez la obra se va a llamar Flor de Pito yo creo que tendría, todavía tengo ganas de cambiar el título de la comedia son malos Gerardo peor sería Flor de Pito a ver, creo que el concepto de Tinelli era hombre vestido de mujeres lo divertido era eso y ayer hubo como una copada de travesti, drag queens y todo y ya no le gustó mucho o sea, también la tele de hoy, digámoslo está, la palabra no es rara, pero está comunicada con la gente que hace está putosada la tele de hoy, digámoslo de verdad, está putosada creo que cuando terminó el programa hubo una pequeña reunión y dijo muchacho es decir, la apuesta es grotesco hagamos la joda de la carrera, pero la fiesta es dame mucha gente gay está muy enojada porque dicen que los dejan muy mal parados a los gays, a los homosexuales con estas fiestas la pareja de homosexuales, suponte que adoptan a un chico, un varón como tienen inclinaciones homosexuales ¿no podría producirse una violación? no, no, eso es una perversión la comunidad gay debería ser una especie de maratón de adúlteros ya están enojados, me dijeron bueno, era vacío el estudio de ideas del sur pero todos los años todos los años en la marcha gay y lo abuchean a Tinelli bueno, ya que van a hacer el travesti es lo único que tenés la picha porque tenés voz de macho tenés gesto de mario para vos el concepto de travesti es ese es como que, no sé, yo digo que lo único de periodista que vos tenés es cagar a la vida a tus empleados la temporada pasada, el cartel más grande de la avenida Corrientes con todos los espectáculos que había era el de Florencia de la Vela, reina de la calle Corrientes yo no tengo nada contra la Florencia de la Vela pero es un señor que hace pis parado aunque se avista de mujer es un discurso de la inclusión por un lado y una contradicción directa a la hora de tratar esto de esa manera repito la frase de Ibañez al borde de la pista de Showmatch dijo acá hay más gay que ser humano fuiste travesti antes, o sea, fuiste travesti ahora fuiste stripper antes y después fuiste pintor de Rocha Gorda y al baño seriamente, si querés discutir si hay mucha gente que forma parte de la comunidad gay y forma parte de ese trabajo obvio que no soy una minoría la mayoría es el discurso misógino, machista, pelotudo, estigmatizante que tiene, tiene, y por eso mide 30 puntos yo también tengo sentimientos homosexuales a mí me gustaría ser un poco como el loco como este que dice es verdad es verdad Vanessa Show Vanessa Show y no lo hago, ¿sabés por qué? por vergüenza pero no por vergüenza a vos o a mis padres o a mi madre por vergüenza a Dios bienvenidos a la televisión gay si, uno que forma parte de una minoría ve que en ese programa lo maltratan lo primero que tendría que hacer es irse yo creo que Flavio Mendoza no se siente maltratado ¿por qué no se ponen ropa de rugby y hacen eso mismo? ¿por qué tienen que poner ese taco con peluca? yo no sé si mostraré esa foto, Mauro no no la vas a mostrar la foto y tampoco vas a decir lo que dijo Pachamé de mí actor porno gay ¿vos estás seguro que es el pibe? que se amican absolutamente ¿vos estás seguro? porque tiene el pelo corto tiene otro loco tal vez un hermano gemelo pero dicen que hay un tatuaje tiene un tatuaje acá de un corazón hay un tatuaje que es el mismo que tiene ahí lo tenemos entonces, miren aparte de la previa ahí lo tenemos a DJ Palot con el tatuaje que recién así decía Lore vos estás loco, tome vos Mariana dijo que era gay era gay o sea, lo dice Mariana directamente ¿qué tiene que haber casado gay? claro, luego un gay como Dios lo trajo al mundo, ¿no? minutos previos de salir de escena ¿lo trajo con un muchacho al mundo? ¿cómo? ¿lo trajo con un pibe al mundo? lo trajo con un pibe ahí están las fotos hot de DJ Pilots en una producción Tommy, en una película así son las cosas pero lo importante y lo que hay que destacar de todo esto que de esta fiesta lo que, como la musa inspiradora fue la hija de Canigia la genia Nanis Charlotte y ahora parece porque ella quería una maratón gay en realidad ella pidió es impresionante como lo el poder que tomó ella sobre Tinelli porque realmente ella propuso algo y automáticamente Marcelo se lo consiguió ahora, ¿ustedes están al tanto que de eso salió ahora una canción de los guachiturros que habla sobre la hija de Canigia? muy fuerte muy fuerte champén champén, ¿cómo lo dice? ¿cómo se llama la canción? champén champén shower, algo así ¿cómo? champén shower, creo champén shower ahora, ¿ustedes me creen si yo les digo que los guachiturros están en seguridad en la puerta? ¿están en la puerta? no me dijeron en seguridad no sé si tienen algún quilombo nuevo o están acá en seguridad en la puerta ¿y van a cantar el tema nuevo? y tengo que salir a buscarlo voy a buscarlo ¿y ahora en qué idioma habla ella? porque viste que habla medio raro a veces habla en inglés y en castellano no sé los guachiturros tendrían que cantar en inglés para que ya los entiendan espere que los voy a buscar los voy a buscar no, no, no los guachiturros en total este es un programa que va y viene permanentemente del estudio y la salida del canal con esta rutinita que se generó que aparentemente estarían ¿cuántos guachiturros son? calzarotos ¿ustedes saben? cinco, seis ahora igual lo vamos a ver están en la puerta ¿cuántos son chinos? ¿cuántos guachiturros hay? que tienen seguridad cinco, perfecto por lo menos son cinco si cayó alguno más ahora vamos a chequear si están con la chompita con el cocodrilo con toda la historia porque yo nunca los vi los guachiturros ¿esos escribieron el tema? yo ya los estoy viendo desde acá así que les cuento a la gente que está del otro lado que están practicando un paso son uno, dos son cinco dos con gampera tres cagados de frío tienen unos colores fuertes ¿por qué no te interagas un paso con ellos? tirate un paso tirate un paso si vos sabés bailar pero que tienen 15 años los guachiturros ¿cómo se tienen los guachiturros? el problema es el que está en el medio que ya me empieza a generar fastidio esperá que me ha levantado un poquito la cucaracha ¿quién es? a ver ay, con él perdón, buenas noches ¿cómo les va? un segundito, eh le voy a preguntar en 10 segundos ¿qué dice? la pregunta es y sin ser irrespetuoso ¿usted qué carajo hace en el medio de estos chicos? mira pelado manejate con respeto yo soy el representante el que los ha descubierto el que inventó el tirate un pa tirate un qué perdón déjeme conocerlo porque yo no los... ¿qué lo hacen mal? lo hacen como la mierda a ver, probémoslo ¿dónde está el defecto? es la pregunta los colores que clavaron muchachos son el arco iris a ver un segundito esto está pasando en vivo en América los voy a chequear tu nombre cállese un segundito a la boca que quiero saber con quién hablo ¿ok? con el representante ¿él es el representante de ustedes? sí señor conejo señor conejo perdón usted tiene un cierto parecido no sé si lo habéis visto pero tiene un cierto parecido no, no, no de ninguna manera ustedes son todos del oeste como yo ustedes son de Monó yo soy de Ramos perfecto la pregunta ¿tu nombre? Leonel me dijeron que Leonel vino acompañado ¿estos así o...? no no, perfecto no puede declarar este tiene cara de bravo este es el... o sea, si hay uno que tiene quilombo ubíquese le pido no me toque porque le meto un trompazo ¿está bien? está bien perfecto ¿su nombre? Gonzalo perfecto, Gonzalo ¿y el amigo? Memo Memo tengo la sensación que te vienen algunos archivos de algunos programas de televisión ¿puede ser Memo? puede llegar a ser estamos con quilombo ¿no? sí, un poquito perfecto desde entonces las manos siempre en los bolsillos sí perfecto sí, querés editar interrumpiste el momento que estábamos hablando ¿le puedo pedir un favor? 50% para nosotros 100% para nosotros estos pibes son de morón por 50% te cortan el cuello a ver si lo entiendes sí, muchachos entonces sacámelo sacámelo vamos, sacámelo váyase no, váyase 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 la pregunta es ¿ustedes hicieron una canción? me ven caminando conmigo ¿ustedes hicieron una canción casualmente sobre la hija de Canigia? claro, sí para Charlotte hicimos un tema para Charlotte la pregunta guarda se lleva por delante las cosas ¿ves que suena estúpido? la pregunta es la canción ¿cuándo la componen? la componemos bueno cuando nos enteramos que ella en un programa que preguntan si conocía a Wachiturra dijo que sí que conocía y que le gustaba bueno y nos enteramos que le gustaba Champagne las fiestas y eso y bueno sacamos deducciones con nuestros productores y agarramos el tema esa es la parte políticamente correcta ahora yo te pregunto esta ¿vieron que la piba explota y dijeron hagamos una canción sobre la arena que esto nos garpa? no, más o menos más o menos perfecto tirate un paso metemos una de Charlotte obvio, sí así como metimos canción de amor ahora también que es uno de los temas nuevos canción de amor ¿y la de ella cómo se llama? Champagne Shower Champagne Shower que sería exactamente ¿qué cuenta el Champagne Shower? la f*** de cuando uno tira champagne cuando se arma la j*** ay yo también quiero fiestita ¿qué querés? una canción quiero una canción ¿por qué? aquí el hombro y ahora seguimos dale Andrea Rincón no puede olvidar todo el problema que tuvo con Moria y el pedido del 50% y ahora se la agarró con Calabro y la enana feudal Andrea no tengas miedo podés llorar o en ese 50% Moria también se llevó las lágrimas cuando vos dialogás con Moria que todos sabemos que en realidad fue ella la que intercede para que vos accedas al bailando ¿cuál fue la conversación? ¿existió esa frase Moria? se dio por mí por todas las chicas que estábamos haciendo que estábamos en la revista de Buenos Aires ese verano en la compañía habló por todas nos hizo favor a todas se comportó muy bien con todas y eso es cierto si yo en su momento le dije que yo le daba el 25% a mi manager y que si ella lo trabajaba ese 25% iba a ser de ella uno siente algo fuerte por una persona ¿te parece que se comportó mal o te lastima? o sea ahí es algo ¿y qué es lo que te lastima? a ver tal vez ella ¿qué es lo que te lastima? ¿a qué me lastima? yo te cuento yo le conseguí trabajo a muchas amigas de hecho a mis hermanos también en la vida le pedí ni una moneda ni mucho menos el 50% del sueldo ella estaba diciendo yo fui una abusadora y una abusadora porque cuando entré me alejé y yo le dije no y si me usa que pague le digo no no te equivoques yo me alejé porque vos me pediste el 50% de mi sueldo y una amiga no te pide el 50% de tu sueldo vos a tu amiga le pedirías el 50% de tu sueldo ¿sabe sincera? acá el argumento de Moria Andrea es que ella no no yo te estoy haciendo una pregunta vos contestame ¿le pedirías a tu amiga el 50% de su sueldo? me cuesta pensar en que haya un negocio con una amiga que se yo acá hay dos temas primero si es mucho o poco debiste pensarlo antes de ofrecerlo y de acordarlo con Moria igual no sabés si lo ofrecí igual Marina yo te entiendo vos sos amiga de Moria y la vas a defender no estoy dando una mirada de lógica es decir si yo firmo algo que después me parece abusivo el error es mío yo no hablé mal de ella está bien pero acá hay otra cosa pero por qué estás diciendo que yo se lo ofrecí si yo te estoy diciendo que no si yo te estoy diciendo que le ofrecí el 25% y vos decís que no que le ofrecí el 50% entonces me está diciendo que miento no, no es eso no entendés lo que estoy diciendo yo te estoy diciendo que le ofrecí el 25% nos estamos basando en lo que vos misma dijiste antes de este móvil vos venís de hablar mucho de este tema y siempre que salió el 50% de hecho en el primer programa que sale que es en el programa de otro canal este es el show cuando te tiran el 50% por la cabeza vos no negás esto yo lo fui siguiendo a través de su gente de confianza es que vos te alejaste ni bien entraste y ella ya notaba cierta distancia y cierto frío yo me elezco cuando ella me dice mira mamita yo no soy tu mamá postiza ni nada por el estilo el 50% es mío eso una persona que te quiere no te lo dice y yo elijo tengo 27 años y elijo con quien quiero estar y pasar mi tiempo quien me va a jugar a mi por decidir que si una persona me saca el 50% de mi sueldo no me quiere pero no te moria es la madrina de este programa te voy a hacer una pregunta pero no tiene nada para Andréa escuchá pero acá no se trata de defender a nadie hay gente que se puede defender sola si vos crees que a Moria le cambian algo la economía el 50% de tu sueldo en el bailando yo no estoy mintiendo chicos si a mi me conviene estar al lado de Moria me sigue conveniendo ahora porque es la que me pone el puntaje y todo no se termina después de un bailando el laburo para mi sigue para 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 no te estas confundiendo para Andréa para no creerme nada o de mentirme no 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 para para escuchá no a lo mejor claro que no hay cuneo el bailando si yo siempre digo bueno te esperé para para un minuto para para Andréa por eso le pago Marcela porque yo no tengo contrato y si quiero no le pago nada pero como tengo código y valoro lo que hizo por mi le pago me dejás hablar porque estás re sacada entonces digo lo siguiente probablemente me sacaste voy ahora el sisu te pido disculpas si te saqué volvé loca pará un poco sacá sacá los tapones de punta que me están matando pero aparte escuchá por eso es tu madre la 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 aparte de poder ser tu madre nos cruzamos siempre en los ensayos en todo y no hay ninguna mala onda siempre está así siempre está así no no para nada no lo que pasa es que la enana piensa que vas a ganar el bailando y te odia por eso no mirá en serio te digo no es que quiera echarle la culpa pero medio que el culpable de todo esto fue Chiche que se metió a apoyar a Rincón en todo este lío si porque re banca Rincón nada que ver que se odia con Mori y quiere hacer la puré no no nada que ver en la historia de Mori hay voz si hay un tercer personaje en este momento que es Chiche Helblum si te presto Chiche y que diga que tenés poca ética Mori 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 dice que joder que problema hay a ver si alguien le agrede a esa chica hay que agredirme a mi ok es la protecilla es la protecilla agarrate entonces Andrea pudiste escuchar los comentarios de Chiche Helblum que criticó a Mori por haberte pedido plata Chiche Helblum si te bancó de alguna forma anda en la foto si yo me quiero no por lo que ella muestra ni nada por el estilo porque me parece que es una chica que hay que ayudarla y hay que acompañarla un poquito igual no necesita mucha compañía pero yo te pregunto algo vos te llevas el 50% que le queda del sueldo no el 50% lo lleva Mori por eso de 50% le queda ¿para qué te parece que Mori le saca el 50%? vos querés tener problema con Ida del Sur no pregúntame eso te quiero preguntar no te quiero preguntar pregúntamelo hay que decir un escándalo que en el aire Timine no haya echado las dos la perdonás a Mori no vuelve alguna forma que se recomponga la relación cuando algo se rompe cuando algo se rompe ya dice cuando algo se rompe ya no se puede volver atrás pero bueno el cariño no muere de un día para el otro se tendrá que el acuerdo se va a mantener la palabra existe es lo más grande que hay hay que tener palabras y la vamos a cumplir a Mori ahora tiene que haber echado ¿en serio me decís? sí señor ¿por qué? porque a ver es como si vos le cobraras a tus invitados no pero pará pará yo te explico algo es una locura pero yo te cuento algo ¿cómo es cobrar siendo jurado a una chica para ponerle el abelado? no 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 yo te cuento algo es una locura ideas del sur porque ella pidió que entre pero disculpame ideas del sur ¿y cómo le va a pedir el 50%? una cosa que le pide que entre a ver a mí me ha hecho un escándalo ético ya que pide que entre eso es todo lo que yo aprecio y admira Tinelli pero chiche me ha hecho un escándalo ético chiche ¿qué pobre puede pedir el 50%? ¿y qué puede hacer Marcelo? si yo soy ideas le pago a ella si ella le quiere al 100% su sueldo a Pachano se lo quiere gastar en un cocodrilo o quiere donarlo a una entidad es un problema para el verano si te vuelves a llamar para trabajar en la obra ¿trabajarías con ella? no mira para mí es una guanta es una número uno en algún momento seguramente vamos a volver a trabajar con ella ¿hasta cuánto pondrías de tu sueldo? ¿hasta el 50% es el máximo? ¿te pide más? ya no ya no ya está un productor mío resulta que tiene como representado Andrea Rincon me la trae un 10 me dice pero quiere plata vamos a suponer que él paga me doy 10 lucas y resulta que el productor llegue a 5 es un delito bueno ahí pasaba Chiche que sigue en su postura digamos un tipo exagera ¿por qué exagera? porque no es ni la Corte Suprema de Justicia ni el Tribunal de la Haya el jurado de Comacha exagera y aprovecha para pasar otra factura me parece que es un convidado de piedra que no debería meterse y con todo el respeto que le tengo a Chiche ¿no? porque es una historia entre Andrea y Moria yo que ni idea hubiera parado pero un muchacho pare un segundo ¿cómo es esta historia? a que Moria vos le cobras a Andrea Rincon por traerla acá bueno primero idea del sur no tiene nada que ver con esto segundo no vamos a permitir que un jurado tenga aquí a una persona representada ojo eh moria juega tanto las cosas sigo pensando que el error no es ni de Moria para mí el error es el mismo yo creo que tú no tienes que ver lo parado eso pero a mí no es pergunto ¿a por qué te parece lúgico? no, no es como si yo dijera mira lo tomo al cronista de informe te tomo a vos dale 20 yo te tomo ¿cuánto te paga Moria? te tomo para 500 yo te pago 1500 que se va a pagar el canal pero 750 me lo das a mí qué bonito que se va a dar ¿a dónde parece lúgico? vos qué opinas de Andrea que te parece que fue desalrecida no sé lo que deben haber me parece que sí que deben haber hablado entre ellas de alguna manera deben haber entablado algún tipo de conversación donde no quedó demasiado claro y donde ella por ahí probablemente le haya dicho con tal de entrar te doy absolutamente todo lo que me pague es que Andrea el nacimiento del episodio a mí me pareció un terrible es sinceramente un terrible es que si vos vas a cobrar a una persona por digo está bien sos un representante está bien pero vos sos jurado además vos vas a juzgar a la persona que vos le estás pagando el suelo a ver no voy a decir que es un estreno porque sé que en algún lugar lo hicieron ya pero esto es casi un estreno de la nueva canción de la hija de Nanis sí debe ser la segunda que lo ha presentado siempre la segunda función es la más difícil con lo cual tenés que dejar todo junto con tus compañeros sí obvio como siempre este me mira bravo es el más serio del grupo este tiene pinta de este no discute este saca y te corta ¿no? obvio perfecto para saber más o menos a qué distancia me tengo que mantener de petizo no le molesta el día de petizo perfecto bueno la cuestión es la siguiente la canción ¿en cuánto tiempo se compone? porque hoy hablábamos por ejemplo con Fleco los Stone me decías la canción ¿satisfactorio en cuánto? 20 minutos hicieron y eso va en la mano de los productores ah eso va en la mano de los productores o sea ustedes llegan a papeleta y dicen esto va a funcionar claro y nosotros lo llevamos a cabo arriba en escenario perfecto ustedes le ponen la magia obvio el baile el carisma en el momento de furor han metido de a 10 show por sábado obvio con esta canción ¿cuánto piensa que van a meter? no sé ojalá que los mismos perfecto si de última le falta un presentador después me avisan somos todos del oeste claro el oeste tiene aguantes perfecto la canción ¿alguna estrofa para destacar de la canción? algún momento puntual de la canción que le diga ¿esto es para destacar? sí toda la canción en sí vamos a escucharla ahora va a saber me gusta porque cuando ves que te complica decís vamos a escucharla y eso perfecto y cuando me ponés la mano es como diciendo vamos redondeando no me complique me quieren limpiar el petizo que me mira con mala cara aquel que está con la mano en los bolsillos no sé si va a sacar en un momento y acá todos los cuetazos bueno ordenemos un poquito el despilote este la canción va a ser furor obvio perfecto usted hoy está yo veo allá está vigilado con lo cual no se puede hacer el galancito porque está vigilado estoy vigilado usted está retirado obvio perfecto ¿está listo entonces? obvio si despido la música dale cuando quieran muchachos cuando quieran champaxi pupro champ 말 champagne 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 DJ Champagne, pain Champagne, pain Champagne, pain Ella, ella, noti la pasa bien, lo único que quiere Champagne Ella, ella, noti la pasa bien, lo único que quiere Champagne Ella, ella, ya, guita la botella Champagne 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 P ships clean. Ella, ella no te la pasa bien, lo único que quiere, champagne. Ella, ella no te la pasa bien, lo único que quiere, champagne. La agita y agita la botella. La agita y agita la botella. La agita y agita la botella. Y agita, y agita la botella. Champagne. 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 DJ. Bachi, B-U-R-O. Castel Records. DJ. DJ. ¿Está? Acá estamos con el despelote que dejaron los guachiturros. En un momento me vi envuelto en el dancing de los guachiturros. En un momento muy bien el movimiento de piernas. No me responden bien las piernas, ¿no, Rito? Usted como bailarina, ¿cómo me vio con los guachiturros? Y son medio drongui. Mi fuerte es el mambo horizontal, es lo único que manejo bien. Encima con los chupines. Sí. En un momento vi que hacía así y metía la patita acá atrás. No sé. Sí, el baile no es lo tuyo. Tenés que seguir conduciendo. Lo mío es conducir o a lo sumo el mambo horizontal. No sé si usted lo practica. El mambo horizontal. Mambo horizontal. Saque su propia conclusión. Después se lo explicamos. Rito, en el final, ¿podemos chequear con Carl Zaroto, levantarla como dijo hoy? O sea, con esta... No, porque el bailarín tiene que tener técnica y yo no voy a jugar a un papelón. Pero no, 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 perdón. Estás hablando con dos bailarines profesionales, Rito. No, yo eso lo hago si me traes un bailarín profesional o sí, lo puedo hacer. Con ese presupuesto hacemos... ¿Qué quieres que me voy a hacer el asme de reír de la gente? ¿Pero cómo va a ser el asme de reír? Por favor, Rito. Así te lo digo. Rito, lo vamos a hacer bien. Confía en nosotros. O sea, nosotros la sostenemos. El sumo a lo sumo nos saldrá más o menos, pero caer no se va a caer. Digamos, vos me querés meter las manos a llamar. Exactamente. No, eso se ocupa usted, Carl Zaroto. Es de forma profesional. Eso es así. No, pero es verdad, te quieren tocar. Nosotros tenemos con Carl Zaroto una rutinita de baile donde yo más o menos introduzco y Carl Zaroto ahí mete y acompaña. ¿Qué me querés introducir? No, no, introduzco al baile, digo, y él termina la... Básicamente lo que explicaste hace un rato, con esa técnica. Siento que estos están más desdiscuados. Con esa técnica, él sabe cualquier cosa. No, él sabe mucho de baile. Sí, la manito ahí. La manito ahí también a vos. Los guachituros te marquetearon a vos, Jujuy. Bueno, cuidado. Vamos a hacer una cosa. Ordenemos este despelote, le pido a todo silencio, porque Gloria, una amiga nuestra muy fanática, muy fanática, fue a ver a Peter y Paula. ¿Conoce a Peter y Paula? Sí. ¿Se lleva bien con Peter y Paula? Ni, no son amigos míos. No son amigos. Un invento de ideas. No le cae bien a Peter y Paula, porque están con la arena. No, ni nada, no, me da lo mismo. ¿Con Nazarena se lleva bien? ¿Eh? ¿Nazarena Vélez se lleva bien? Sí. Porque tienen todos un espectáculo de teatro. En una época estuve peleada, pero... Ahora están bien. No, no soy amiga, o sea, nada, tengo un trato ni porque no la veo. Ni cordial. Perfecto. Gloria va a ver a Peter y a Paula, Nazarena, a Tito y a todos los que hacen despedida de soltero. Y parece que lo curioso y que quiero que ustedes vean en la nota es que ella mete la manito en un sector de su cuerpo y de ahí saca las fotos de Peter, porque ahí las guarda. Esta es la razón. Tiene como una urnita donde ella guarda las fotitos. Lo que quiero decirles antes es que conocen los nuevos caramelos BC, un caramelo rico, natural, saludable para comer en todo momento. Solo en el Paraíso BC el sabor más rico del jugo de frutas se hace caramelo. Así que mirá, Gloria, y mirá de dónde saca la fotito de Peter. Mirá. Hola. Bueno, estoy re contenta porque antes que sea tarde, mejor venir a conocer a mis hijos, los Peter y Paula y todos los de la hora de despedida se enteran. Bueno, bueno. Mirá que se pone mal. Te amo, te amo, te amo. Sos de Libra. Sí. ¿Entendés? Es re fuerte. Así que bueno, voy a empezar a buscarlo. Bueno, me están esperando en el escenario. Vení, vení. Me voy a sentar acá esperando a que vengan. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, 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 ven. Soy tu fan. ¿En serio? ¿Tenés pasta de mío? Te sigo desde el año hermano. Hace mucho. Encima te agarraste la caprista. Ah, sí. Yo tenía 10, pobre L. Cumpla 21 ahora. Ah, no sos mayor todavía, no tenés la mayoría de la parada. ¿Y eso qué te importa? Sí, no, tiene que ver. ¿A qué me querés agarrar? Ay, me querés agarrar. ¡Ay, por Dios! Sentate vos, sentate vos. Ay, no es re linda. Esta silla la cruza Pedro. Exacto. Y Nazarena. ¡Ah! Estás en la silla de Nazarena. ¿Sabés que yo soy re fanática de Pedro? Mirá. He sido desde que... Guarda, guarda. ¿Toda? Mirá. Ah, mirá que viene donde la guardás. ¡Muy bien! Es como una caja de Pandora esa, ¿no? Son cosas de ahí. Soy re fanática de Pedro. Y también soy re fan tuyo, te amo, te amo. ¿Y la foto mía, dónde lo tenés? En mi cuarto, en la área de mi cama, un póster. Te traje a dos amigos míos para que los veas. Mirá quién está ahí. ¡Ah! Mirá quién está ahí. ¡Ah! Bueno, bueno. Mirá cómo guarda que se pone mal, Pedro. Vení. Ya hay mamón también este que me preguntaste por él. Bueno. Te mostraré las fotos de él que tenés. Ay, mirá. Yo te sigo desde que sos re chiquito. Desde que no era nadie. ¡Ah! Ahí adentro las tenés. Mirá. Te ves que sos re chiquito. Yo te amo. Y a vos te amo, pero sos pu... ¡Pero qué corta! Pero podés ser mi amigo gay. Sí, por supuesto. Ay, me copa. Todos los amigos pu... Todos tienen una amiga linda. Pero ¿por qué no tenés ahí la foto? No. No, no, está bien. Bueno, no sé. Capaz querías. ¿Cómo te llamás? Gloris. Gloria. ¿La foto mía no tenés? ¿Qué te pasó? Se no fue. ¿Qué te pasó? Mamita. ¡Ay, ya! Te estás. Te estás disfrutando de tu cuerpo. ¿Sabés a cuánto sigo? Sigo a 600.000. Es un montón. ¿A cuánto seguís? Yo sigo poquitos. ¿Por qué? Ay, yo sigo más que... Vos seguís más que muchas. Te estoy ganando. Seguís un montón. Pero el tema es que te sigan, no que sigas vos. ¿A vos cuánto te sigues? Ay, cero, dice. Dice cero, seguidores. ¿Qué corta, flequilla? No sé, yo medio corto. Acá le chingaste. Ahí está. Ahí está, pará, pará. Ay, mira. Te corto un poco de mí. Espérselo de yo. No cortes vos. Bueno. No te pongas nerviosa. Ahí está. No seas hija. Lo como, mi amor. ¿Tú, papi, qué opinas de esto que sos tan fanática? Están muertos. ¿Entendés lo que significás para mí? Vos cumplís el 9 de octubre. Eso es de Libra. ¿Entendés? Es re fuerte. ¿Tenés Twitter dedicado? Tengo Twitter. La foto de él. Yo sigo a 600.000 famosos. Por... Che, contame una pregunta. ¿Paula también es así de linda desnuda? Sí. Muy linda. Ella ahí tiene fotos mías también. ¿En serio? ¿Qué más le haces? ¿Sacás la foto con la boca? Pero, sos muy chiquita para decirlo. ¿Qué más le haces? No. 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 Vos estás muy bien en el tema también. Entonces vos, capaz... Eso te puedo explicar. Eso te puedo explicar. Eso te puedo explicar. Vos me podés explicar, le podés contar un poco las cosas que tiene que hacer. Vas a hablar con cuatro abogados. Sale guita para los pibes. ¿Y cuántas? Porque ella tiene más plata que vos. ¿Cuánta plata le haces pedir? Ella te hace... Mucho. ¿Cuánto vas a pedir? Todo. ¿Me podés contar de casamiento? Y es que no sabemos todavía. Bueno, pero uno siempre fantasea cuando está de novio. ¿Viste? Uno fantasease el amor, te amo, que te amo, que quiero vivir la vida con vos. Bueno, contame todo lo que fantasean cuando puedas hacer el amor. ¿Por qué te enojas? Porque no me contestás. Eh, no. Bueno, va a ser tradicional. Iglesia, vestido blanco. ¿En qué iglesia? Para tener cinco hijos, ¿no? Puede ser. Yo tengo cuatro hermanos. Somos cinco. Se ven más chicos. Se ven más chicos. Sabes todo, ¿eh? Sabes todo. Te lo pido, por favor, que sea la que sea. ¡Me estoy poniendo la pincha de una famosa! ¿Me prometiste un pico? Este es el camarín de Paula. Mirá, tengo una foto tuya acá. Cuando te sacás, la remedita y la bombacha. También sos re lindo, ¿no? Ay, qué miedo. Pero nunca me viste sin remedio y sin bombacha. No, por eso te estoy preguntando. Ah, qué lindo. ¿Te puedo ver ahora? No sé si soy tan linda sin remedio y sin bombacha. A ver, vemos. Yo te digo. Pero tengo mucha ropa para sacarme. Pero no importa. Creo que no querés ver desnuda. Ay, sí. Creo que... ¿Qué hace de fansos? Digo, tenés que ver a Pedro desnudo. No, vos también. Pedro desnudo también es lindo. Sí, es muy lindo. ¿Sí, no? Sí, es muy lindo. Mirá, yo soy re fan de Pedro. Ve que es chiquito. ¿Qué tenés ahí? ¿Dónde están? Acá, mirá. Ve que es chiquito. Ay, qué lindo. Ay, no, es re lindo tu novio. Ay, sí, sí. Era rubio. ¿Qué le pasó? No sé. Cuando se separen, porque viste que uno se casa y después como que se separan. Es como lo obvio. Entonces yo como que me adelanto, ¿no? Ok. ¿Cuántos abogados vas a tener? Porque viste que los famosos siempre están con ocho abogados. Con muchos abogados. Depende porque me hayas separado. Si me separé por cuerno, olvidate. Te lo parece muerto seguro. ¿Cómo lo vas a matar? Yo tengo un montón de ideas. Se la corto. Tapa de los diarios. Paula se la amputó a Peter. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Y te la puedo regalar. Después la sorteo con las fans. ¡Sí! No, no la sorteo. Yo gano PRI. Ah, ok, dale. Peter es igual a todos los hombres. Les gusta el fútbol. Todo. Sí. Cerveza, carne. La PlayStation. La PlayStation. Sí, es un tipo normal. Entonces también le gusta que le das carecitas entre el ala y los huevos. No es ni se llama eso. ¿Cómo se llama? No es ni culo ni bola. No es ni... Ay, me encanta. ¿Te encantó? No es ni... No, pero... Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Ay! A ver, se vienen las vacaciones de invierno. Tenés que volver a disfrutar, volver a compartir, amar del plata. Mirá. Las vacaciones de invierno. A divertirse. A disfrutar. A compartir. Amar del plata. Esto es así es. O amar a Charlotte, o amar a Rincón. Entonces, yo les propongo algo. Les pongo, 30 segundos Charlotte, pin, 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 opinión. 30 segundos Rincón. Porque teóricamente una es fina, la otra es, sería popular. Para mí, la verdad, lo popular es divino. Así que no sé, lo discutimos, le parece bien. Común y corriente, como todos. Común y corriente. Más fina, más gruesa, lo que hablaban recién, que Sturze también estaba un poco... Exactamente. Un poco descompuesto. Estábamos hablando del tamaño. De qué tamaño. Si el tamaño importaba o no importaba, vamos a decirle a la gente eso. El tamaño de mujer estábamos hablando. Claro, tamaño de mujer, tamaño fino, tamaño popular. Bueno, vean primero, 30 segundos de Charlotte. Bien. Ponelo, por favor. Nos estamos basando en lo que vos misma dijiste antes de este móvil. Vos venís de hablar mucho de este tema, y siempre que salió el 50%, de hecho, en el primer programa que sale, que es en el programa de otro canal, este es el show, cuando te tiran el 50% por la cabeza, vos no negás tan distancia y cierto frío. No me alejo cuando ella me dice, mirá, mamita, yo no soy tu mamá postiza ni nada por el estilo. El 50% es mío. Eso, una persona que te quiere no te lo dice. Y yo elijo, tengo 27 años y elijo con quién quiero estar y pasar mi tiempo. ¿Quién me va a jugar a mí por decidir que si una persona me saca el 50% de mi sueldo no me quiere? Pero creo que yo cuando tengo una gala o algo importante, me vaino con champagne, el día que haga la gala o algo importante, una sesión de fotos, depende, no la... Y no te queda pegoteado todo medio así como... Se enjuaga, no es que se tira el champagne y se pone el cabón líquido, se enjuaga. Me parece que hasta acá está bien. Too much. Pido Charlotte, me entra Rincón, porque se mete, arrebate Rincón. Se mete atrás a Charlotte, me parece que ya está bien para ver un poquito... ¿Qué se le tuerce? No, se viste y se le tuerce la boca. ¿A quién? A Rincón, que dice, ¿qué? ¿Qué le pasa? Es como medio descostado, medio tochila. Bueno, es un estilo. ¿Qué opina Janina a la torre de todo esto? Vamos con las dos, porque aparecieron las dos juntas. Vamos con las dos. Son la misma mmm, con distinto color de pelo. Ah, mirá. La misma. Versión morocha, versión... La misma mierda. No, porque no había entendido los puntos. Hoy estuvo acotada, pero con un bocadillo como para que levanten... Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la misma versión. Una con peluca, la otra con extensiones morochitas. Carlos, no sé si tendrán el mismo olor, pero me parecen la misma mierda también. ¿En serio? Sí, bien, estamos de acuerdo. Me encanta. Qué suerte. Bueno, convengamos que hay que levantar la puesta de estos dos. ¿Qué opina Rito de todo esto? Desparramada como que ya por pedir el postre. ¿Qué opina? Yo creo, la verdad, yo trabajé con Moria. Sí. A mí me parece una persona muy, muy sincera, muy frontal. ¿Quién? Moria. Sí, muy sincera, muy frontal. Hay que ver el 50% de qué le prometió a esta chica. Ah, ah. Ese es el tema. ¿Tú decís algo más? No lo sé, porque tal vez cuando ella... ¿Cuerpo, cuerpo? No lo sé, capaz que proponiéndole otras cosas porque viene del tema así. Pero cómo llegamos a este punto si le diera a comparar a la novia con la morocha, digo. Bueno, también, pero yo estoy opinando porque estoy pensando... Usted va un poquito más allá. Sí, más allá. ¿Y qué opino de esta chica? Nada, que somos todos, venimos del mismo lugar, somos de Ríova, con más plata, menos plata, pero las dos buscan lo mismo, alcanzar la fama. Pero todos son Ríova, Parque Chas es Ríova y Barrio Parque es Ríova. ¿Qué se quería decir? No, me di cuenta. Yo banco a la Rincón, eh. No, igual Rincón se la banca y la otra es grasa aspiracional. Perdón, perdón. ¿Es que no es lo que pasa? Perdón, 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 perdón. ¿Cómo es? Es grasa aspiracional, con aspiraciones de... Grasa aspiracional. Es una carrera, es una carrera. Yo creo que se cree que Rincón, por como habla, es un tango, que te habla todo así... Pero se la banca. Pero me la banca. Se la banca. Yo le daría. Perfecto. No, le daría. Yo no le daría. Pero creo que se tiene... Yo también dijo la señora. A ver, ordenemos el cotorrerío. Usted dijo, yo le daría a quién? No, quise decir que... A Rincón. No, yo quise decir que yo también la banco. Bueno, está bien, le daría, me la banco acá, le daría. ¿Le daría? Perfecto. El Charlotte y Rincón le doy a Rincón. Les agradezco a todos. El Charlotte es muy difícil. No me dejen afuera, por favor. No, por supuesto. Yo sí prefiero quedarme afuera de todo este despedote. No, he esperado. Gracias, Yaninda. Gracias, Carlos. Por favor. Gracias, Rito, por haber venido. ¿Vos no le das? Calzaroto, muchas gracias. Nos vemos mañana en la radio. Gracias, Cujuy. Nos estamos yendo. Así que les agradezco por toda esta semana, por estar del otro lado. El programa, estamos muy contentos de hacerlo. No le damos. Le mandamos un beso a Charlotte. ¿Qué querés con Charlotte? ¿Le das a Charlotte? No le das. Le vamos a dar un abrazo grande a Charlotte. Y a Rincón, ¿no le das? También un abrazo grande a Rincón. Y a los que le quiero mandar un abrazo y un saludo es a los chicos de 5 de Picar. A Diego Corol. Porque cumplen 200 programas este domingo. Así que un abrazo desde acá. Que tengan un lindo fin de semana. Y nos retiramos, a ver, déjame ver, antes que sea tarde. Chau.